Copa Wario Voy a cogerme al Copa Al Copa no me lo he llegado a coger hoy O sea, hoy y en general Casi nunca me cojo al Koopa y Koopa mola Ahora ya, coche y eso Ya veremos No sé de cogerme Y no tenía que... Ah, no, un momento, sí que tengo Sí que tengo la autonave Pensaba que no lo había desbloqueado Fíjate Voy a cogerme algo así un poco Al azar Ah, mierda Voy a salir, voy a entrar para la siguiente carrera Tiempo para decidir Copa habíamos decidido No, voy a coger Koopa por ahora Pandillero siempre lo cojo Quiero coger otra cosa En el deportivo Por ejemplo Alguna combinación que mole Voy a tirar un poco más a velocidad esta vez Supongo Unas ruedas de rally Las rojas quedan cojonudas Y... En la ardilla voladora No, por qué no La rosquilla 3 Wow Se ha reiniciado la sala Luego cogeré Pero ya digo Cuando veáis que salgo Como hay cierto retardo Es que siempre tardo un poco más Pero cuando veáis que salgo De una... De la carrera Empezar a decir las cosas O sea, haceros una combinación ahí Que queréis ver Y me lo decís Pero me han dicho Koopa Me voy a coger a Koopa Luego ya volverá a entrar la gente Creo que de todas formas Los puntos los conserva Si estáis en distinta sala Pero si veis que estáis en sala Que no es la mía Volverá a entrar Y punto Soy el Koopa En su deportivo He hecho de menos un poco Que no hayan metido La mecánica de Aunque era un poco injusta Y lo entiendo Y en este juego La verdad es que lo han hecho Más nivelado Que cada personaje Tuviera su propia Habilidad Su propio objeto Que pudiera salir al azar La verdad es que molaba El del Mario Kart De GameCube Que No es mi Mario Kart favorito Pero tenía algunas partidas Que molaban No han vuelto a hacer nunca Verdad En pista retro La partida de De la ciudad de Toad Verdad De GameCube Me parece que no Y esa era una de las mejores Junto con el parque bebé Que creo que sí Que en DS Creo que lo pusieron A ver Esto me viene muy bien Pero tengo un Bowser Que es un NPC Por cierto Delante Que está en la posición Que me había pedido yo Más antes Y no lo puedo permitir Porque como llevo Ruedas rojas Es evidente Corro más El deportivo Por lo visto Es coche pesado Igual que el coche de oro Y todos estos Es bastante bueno Puto Larry Que encima es Larry De verdad Por cierto No es Larry inventado A ver Larry Ven acá para acá No cojo una moneda Ni aunque me juegue la vida En ello No 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 Me han hecho el combo Me han hecho el combo Y los todos A la mierda Sobre todo Tu Waluigi Pero sobre todo Tu Bowser Que me has adelantado Cabrón No vale Todo random Podría A lo mejor la siguiente carrera Lo cojo todo al azar Ya Ya veremos Intentad entrar Para estar en la misma sala Si Si Os he sacado Estáis en otra sala distinta Mira lo quedo segundo Y se deprime el puto mío Es ridículo Pista real En mi opinión Es Oliver No es Oliver No había mucho donde elegir juego Te lo puedes haber ahorrado Wow El Cer De Spartan Acaba de entrar Que estuve el otro día Todo el rato Entonces hay más gente hoy Por lo menos Hoy por lo menos hay más gente En el Mario Kart 8 Menos mal Es que la primera semana Un poco triste Estábamos cuatro Me he spameado mucho el botón Pero no me arrepiento de nada Porque me he llevado a Larry Por delante Y eso ya es una victoria Gracias juego Era por aquí por donde quería venir Menos mal que mi personaje es ligero Si te intentas ir por el atajo Que había en Nintendo 64 Ya nota a la izquierda No se puede El juego te Te respawnea automático Una lástima Ojalá hubieran conservado los bugs Porque en 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 Send Arco Iris en Nintendo 64 Yo ni me acordaba ya Como era la partida Porque siempre Siempre El 100% de las veces Hacía el bug De saltarme Medio mapa Igual que si en algún Nuevo juego de De Mario Kart Meten el circuito Wario de Nintendo 64 No voy a conocer el mapa Porque siempre me salto La mitad O su totalidad A ser posible Que había una forma De hacer vueltas De tres segundos Saltándote Todas las paredes Del universo Aunque era difícil Pero molaba un montón La verdad que me he puesto La rata muerta No me acordaba ¿Para qué me van a dar Una concha roja? O algo Pero ahora mismo Al Luyo no lo puedo pillar Tiene personaje más pesado Ruedas lisas Que son De velocidad punta Y yo tengo ruedas Más o menos niveladas Y un personaje más ligero Él tiene más velocidad punta Que yo Pero menos mal Que existe una cosa Llamada la justicia De los dioses Que le va a castigar Por mala persona Y si Fuera capaz de apuntar Podríamos hacer cosas Como esas Y fastidiar al personal De forma Solo oídos En mitos y leyendas Porque ha sido Total y absolutamente Injusto Y siempre pongo La cámara hacia atrás Y siempre me salgo De la partida Menos mal Que no ha ocurrido Justicia divina Es Básicamente No No es nada No es otra cosa Es que Dios No quería Así que echa de la culpa A Dios Yo no tengo la culpa La culpa tiene la sociedad Pero me siento orgulloso Constenacta Fantástico Con la pocina Se pueden subir Las conchas azules Y eso ya lo sabemos Todos están En la mayoría De los trailers ¿Quién demonios eres tú? Vale Nada de falta Que diga más No me gusta ninguna El desierto seco seco Tampoco está tan allí Circuito goloso Vale Ya se han ido A la gente de antes Creo que aún falta alguien A ver si pudiéramos Conseguir una Una sala entera Estaría cojonudo La verdad Molaría Pero Creo que Deberíamos hacer Alguna otra sala O algo así De por equipos A lo mejor La semana que viene O algo Quiero jugar por equipos Que por equipos Siempre mola Después picar Con el resto de gente Uh Que bocina más grande Tengo Larry Cago en la puta Larry No nos entendemos Pero si Si pudiera conseguir Una primera posición Esto me vendría Bastante Bastante Bien O podemos fastidiar al prójimo También es otra opción La concha roja me va a dar Pero me la va a comer a gusto Madre de Dios Que suerte A ver El objeto de delante Es el que da premio Voy a tirar la bomba Porque no Ah mierda Eso no es la bomba Eso es la bomba Pero no es la que yo Me estaba refiriendo Me refería a la mía propia ¿Por qué tanto odio? Aunque bueno Al primero le van a joder También Lo cual es bueno Esto no está tirando El objeto de delante Esto se lo está inventando Sobre la marcha Me han quitado Mi puta estrella Quien se le diga Me la estaba guardando Para el atajo Malas personas Pues ya estoy jodido Para siempre Va a ser súper complicado Volver Me voy a guardar La seta No merece la pena Que me arriesgue Para nada En la gran mayoría De carreras Han puesto La gran mayoría De carreras Han puesto Atajos siempre Al final Para que hasta El último momento No sepas Si te la van a joder Porque alguien Ha tenido suerte Con los objetos Lo han hecho Un poco Que pueda ganar Un poco el azar En ese aspecto Aunque Si el nivel De habilidad De los jugadores Es similar Siempre puede haber Alguna mierda Que te joda O que te dé La victoria En el último segundo Por una parte Está bien Pero por otra Parte es una putada Hace las carreras Más interesantes Pero por amor de Dios Cuando intentas Sacarte tres estrellas En Cuando intentas Sacarte tres estrellas En los circuitos En los circuitos En los Grand Prix Es la putada Más grande Del universo Y Larry Me cago en tu padre Que encima es NPC Porque se sacan Algunos objetos Del culo Los NPC Que no te lo puedes Decreer Y dicen Ah pues te adelanto Al final A que jode Y venga Y ya está Y ya está Y súper justo todo Es una putada A veces Bueno No pasa nada No pasa nada No nos llevamos la victoria Pero tenemos el deportivo Para fardar O sea Los puntos de estilo Nos los llevamos Por lo menos Como hacer lo del live stream Con photoshop Y ya está Hay muchas maneras No estoy para hacer tutoriales Porque no Hay mil tutoriales Sobre como hacer live streams No aportaría nada Tampoco nuevo Y cada vez lo cambio O sea Eso es photoshop Te haces una imagen La pones semi transparente Fin Si os digo la verdad No me gusta ninguna Una carrera o dos más Con el deportivo Y cambiaré Así que ya digo Ir pensando No Me cago en tu puta madre Tingle Bueno Pues ya sabéis Que el vídeo Que pertenezca a esto Está reclamado por Nintendo 100% seguro 100% seguro El barranco El volcán gruñón Que mira que la canción No es nada Esta es una de las Que más fácil pilla El copyright Comprobado Todos los vídeos Que tienen esta partida Ahí ya Ya están Nintendo Enjuntados en las manos Nada más que por el Tinoninonin Ya Ya ahora mismo He vendido mi alma A Nintendo Y le pertenece Así que la culpa Es de Tingle Que lo sepáis Pero bueno Eso tampoco es nada nuevo No 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 Joder Que bien No sé por qué intento Parecía que era un Que todavía ha continuado La pista por ahí Que bien se me da El volcán Voy a gastar esto Es tontería Yo no he notado La posición Me va a dar algo mejor Es casi seguro Bien No me quejo Pero Ocupa mucho coche Pero poco ganar carreras Eh Oh Dios Que folla No me lo puedo creer La flor en el culo Ha florecido Por fin Porque en el En el tabletomando Puedes ver los objetos Que tiene la gente Pero ni decir Tiene que No lo miro Prácticamente nunca Porque significa Salirse irremediablemente Del mapa Y como tienes que estar pendiente De los objetos Que tiene la peña Te puede morir Que injusto No Cabrones Eso Yo solo quiero adelantar Al mono Si no pasa nada Es una trifulca Entre especies Que no tienes que prestar Ninguna importancia Buah Vale Esta es la partida De las setas oficial No me voy a quejar Buen salto Bien Cogido el salto No quería ganar Esta partida Porque no quiero abusar De la buena voluntad De las personas No es por otra cosa No es por otra cosa También es que Pienso que el mapa Continúa por algunas partes Que es evidente Que no continúa Pero bueno A lo mejor si hubiera hecho el salto Hubiera hasta llegado Y todo Pero no No se ha visto Una más Y me gustan Las tres Pero autopista Todas que no la hemos jugado Todavía Y teníamos La verdad Las frases estas Son una mierda Se ha salido gente Pero bueno Después de esta carrera Cambiar otra vez De personaje y tal Circuito Esto Es un poco ridículo Que los puntos Se sumen Va a acabar la gente Con 500 puntos Sin exagerar Bueno A lo mejor 500 es mucho Pero 300 Mínimo Vale Vale El coche este no derrapa Como me gusta a mi No puedo ir por en medio Ahí todo el rato Por ponerte los coches Y la pared Una desventaja Perfecto ¿Alguien está esperando Que anuncien un nuevo Mario Party? Porque Los Mario Party Llevan de capa caída Una buena temporada Ya no son lo que eran Pero Mario Party 9 Es un insulto A toda la humanidad Por cierto Siendo el Mario Party 10 Tendrían que hacer Un Mario Party Donde recuperen Tableros antiguos O mecánicas antiguas O algo así Pero No sé yo Porque Mario Party Últimamente Nada más que la joden Mario Party 9 Es que es ridículo Es una mierda Es nada más que el azar Te da la victoria Fin No Da igual Da igual que seas bueno Da igual que seas bueno En los ¿Cómo cojones? No sabía que podías mandar Las bombas De abajo arriba Ha sido súper extraño Pero Mario Party Molaba Yo recuerdo Del Mario Party 1 Eso era Dejarse Dejarse la mano Pero merecía la pena Pues el Mario Era un NPC Macho No comprendo El concepto De que los NPCs Puedan competir Contra la gente Y hasta quedar bien Hola Vamos a surfear La ola un rato Pero los NPCs Difíciles Son difíciles Mola Que por lo menos Hay algo de competición Si no está La sola llena Eso Está puesto Súper a posta Cuando vas volando En parapente Vas más rápido Que por el suelo ¿Verdad? Merece la pena Estar el máximo tiempo En el aire posible Lo que tengo entendido No le he podido Dar al cartel Si lo haces bien Puedes levarte Para darle al cartel De la meta Y te cuenta Cómo que has llegado A la meta Number one Toad Que digo Toad Koopa Me salgo de la sala Coche, moto Coche, personaje Ruedas, coche Decir Si queréis ver algún Personaje en particular O algo así Yo me retiro Cuando he ganado Solamente para dejar Una buena impresión Y he conseguido 1.900 monedas Tengo ya Me temo que cuando llegue A 2.000 Van a empezar a ser De 500 en 500 O algo ridículo Así Va a ser Va a ser un por culo Desbloquear objetos Va a ser un por culo Desbloquear Partes del Del coche Desbloquear objetos Desbloquear objetos